7 cosas que no sabias del príncipe Hola amigos como estan? Espero que estén lo mejor Bienvenidos sean todos ustedes señores a un nuevo video de Clash Royale en el canal Como ustedes me lo pidieron, evidentemente les estan gustando estos videos que estoy haciendo de vez en cuando Acerca de nuestro amado Clash Royale Asi que el dia de hoy les trago unas cuantas curiosidades, unos cuantos secretitos, unos cuantos datos Acerca del príncipe Si dejan su me gusta en este video va a haber mas Clash Royale en el canal Entonces asegurense de dejar su likeazo y comentar de que quieren que sea el siguiente Cosas que no sabias de Clash Royale Aquí con Ravarex La carta del príncipe es una de las cartas consideradas por la mayoria de todos los jugadores Es como una de las mejores tropas para los niveles bajos, para las arenas bajas Si a ti cuando estas iniciando te sale el príncipe puedes abusar de esta carta Porque la verdad no muchos saben contrarrestarla cuando estas iniciando Dicen que es la mejor opcion y la mas fuerte para pues ese tipo de arenas que estan pues un poco iniciando Y por supuesto el príncipe sigue funcionando en arenas altas Yo estoy en arena 8 y no lo he dejado de usar Porque la verdad es una carta que osea me funciona para bastantes cosas Para hacer un ataque sorpresa Para llegar asi de la napa pum rapidisimamente y tomar una torre El príncipe junto con su hermano el príncipe oscuro Son las unicas tropas que son capaces de poder cambiar su velocidad mientras estan vivas Como ustedes sabran estas tropas pues inician como caminando Y luego despues de 2 segundos aproximadamente inician como que una carga Y empiezan a correr muy rapido Y si impactan con algun enemigo le van a bajar el doble de vida El príncipe al igual que el príncipe oscuro manejan, usan la misma raza de caballo Asi, si tienen el mismo caballito por asi decir La misma especie de caballito Se considera una carta que es melee Es decir que es cuerpo a cuerpo Aunque tenga esa lanza muy grande que hay veces que te da mas rango Cuando estas practicamente corriendo con el príncipe Tiene mas rango y llega mas lejos Pero bueno eso es porque esta estirada Pero bueno evidentemente es melee Tiene un rango de 2.5 Puede atacar a una tropa a través del río Es decir en el puentecito del río Con la lanza estirada pum Lo ataca pues sin tener que llegar hasta el otro lado Entonces esta bien osea tiene rango pero es melee El príncipe comienza con 1100 puntos de vida 245 de daño Y con la carga 490 que es practicamente el doble Pero lo que ustedes no saben es que el nivel 8 puede llegar hasta alcanzar Los 2123 de vida 472 de daño base Y casi 1000 puntos de daño con la carga que es muchisimo Entonces subir el príncipe de nivel te va a hacer inmortal En las actualizaciones acerca de balance De junio y agosto le han aumentado el daño al príncipe Primero por un 9% Luego por un 2% Es decir le siguen aumentando el daño Y se dice que un príncipe nivel 8 Puede llegar a matar a los bárbaros De un solo golpe cuando esta cargado Y de dos golpes sin estar cargado Sin embargo a pesar de que el príncipe es una carta muy poderosa Es una de las cartas mas fáciles de hacer counter Tu le pones algunas que otras unidades que sean Pues no se mas de dos A lo mejor le pones 3 esqueletos O a lo mejor le pones no se también la horda de esqueletos O en el ejército O le pones también los guardias O le pones no se una torre también que lo desvie Y bueno con esto el príncipe ya no hace nada Porque pues si le pega muchos objetivos Pega muy lento Y adios Lo matan facilmente Entonces la estrategia ideal con el príncipe Es tener todo dominado Y justo pues meterlo detrás de un gigante El príncipe para que el gigante se tanque todo Esperarte a que te suelten alguna Pues ejército de esqueletos Horda de esqueletos Para quitarlos con las flechas O con la descarga Y atacar con todo O meterle un globo también Para atacar con todo Pero es un poco arriesgado Tienes que tener en tu baraja Cartas que te ayuden Pues a que el príncipe llegue al objetivo Pero bueno gente Hasta aquí les dejo Este curiosidad es un poco cortito Como les digo Los curiosidades de Clash Royale No van a ser tan largos Porque las cartas No suelen tener así De que mil cosas Así por ahí escondiditas Pero bueno Espero que les haya gustado Deja tu me gusta Ya sabes Y traeré más al canal Así que sin más que decir Me despido Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!